Aparecieron ya tres chicos o cuatro abandonados. Tres o cuatro abandonados, eh. Otro apareció ahora en la puerta del hospital Argerich. ¿Dónde está precisamente? En un baño, Chiche. En un baño, y hay un dato muy curioso. Hay que dejar un chico en un baño. Muy curioso sobre quién encontró ese bebé. A ver, vamos con Hernán Lancelote que está ahí en el Argerich. Hernán, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Chiche? Y a todos los estudios, buenos días. Y justamente son dos historias en menos de 24 horas de abandono infantil. Una fue en recoleta, y esto aquí, ¿no? En el hospital Cosme Argerich. Donde encontraron un bebé abandonado en uno de los baños de aquí de la planta baja. Afortunadamente, Chiche, este bebé que fue bautizado como Nicolás, se encuentra estable, está evolucionando favorablemente en el área de neonatología. ¿Qué tiempo tenía? ¿Qué tiempo tenía? ¿Qué tiempo tiene? Tiene 38 semanas de gestación. Y está pesando 3 kilos 210, según el año emitido. Pero nació, digamos, había nacido... Sí, allá había nacido, tiene alrededor de 9 meses casi, Chiche. Estamos hablando de un bebé, ¿no? No, está bien, pero una cosa es la gestación... No, pero a ver, no me entendés. ¿9 meses de vida o 9 meses de gestación más 2 días de vida? 9 meses de gestación más 2 días de vida, porque tenías el cordón umbilical... Está bien, pero acababa de nacer. Ahora, ¿qué significa que nació dentro del hospital? Eso no está comprobado, pero dicen que no dio a luz aquí su madre. Por lo menos eso es lo que se está investigando, se sabe que están prófugos... Tenía el cordón, tenía el cordón todavía, Hernán. Tenía el cordón y la placenta, Chiche. Recién nacido. Y lo encontró una enfermera que encima es muy particular, este dato de color, ¿no? De la persona que es la que lo logra encontrar a este chiquito que se llamó Nicolás. Lo encontró Praxedes Candelmo y tenía otro apellido compuesto. Más que nada nos referimos a Malena Candelmo, Chiche. A Malena Candelmo. Esta persona que estuvo involucrada en el caso, por supuesto conocido, con el bambino Veira, que se ha rebautizado con nombre de Praxe. O sea, pero por lo pronto logró ya trabajar en un hospital, ¿te acordás que decía que no lo logra? Le dije a la gente que ya es enfermera, ¿no? Recibía en la escuela municipal Cecilia Gilson, es enfermera. Cuanto me alegro que haya conseguido trabajo, porque era todo un tema que decía que no le daban trabajo porque era travesti. Bueno, o sea que la encontró Malena Candelmo. Sí. Mirá que bárbaro. Eso es lo que surgió. Bueno, o sea, pero no... O sea, hay que decirte también que Candelmo empezó a estudiar para poder ingresar justamente como enfermera, hace un año que está trabajando aquí. Eligió el nombre de Praxe, de Chiche, en homenaje a una diosa romana del siglo II. Vamos a hablar del bebé, no de la Candelmo. Ores y mujeres. Hernán, también hay noticias, pero vamos a hablar del bebé. Digo, me llama la atención, pero el bebé, digo, ha nacido, entonces supone que nació en el hospital o que lo trajeron de la calle. No entiendo, digo, para mí nació en un baño del hospital o algo, porque si no, como va a... Digo, en las salas, si nace en la sala de parto del hospital, está registrado. Está registrado, pero desde aquí dicen que no dio a luz en este lugar, en este centro médico. Lo cierto es que toda esta materia investigativa, Chiche, la policía metropolitana es la que tomó jurisdicción inmediatamente, tratando de dar con el paradero de estos padres, pero esta es la posibilidad, esta hipótesis que se maneja es que no habrían dado a luz su madre en este lugar y por eso llaman la atención las circunstancias en las que la encuentran con el cordón umbilical y la placenta, ¿no? Recién nacida, pero dicen que no dio a luz en este lugar. Pero a ver, me resulta muy difícil entender que le hayan entrado, que le hayan entrado a Nicolás con placenta y con cordón. Me parece imposible directamente. No entiendo bien. Para mí, o lo tuvieron en un baño o... Es muy contradictorio el dato, Chiche, porque por un lado con la placenta y el cordón umbilical es difícil venir desde la calle en esa situación con un bebé recién nacido. Por el otro, es raro a su vez que si dio a luz en dependencias del hospital, se les desmarque, entre comillas, de las enfermeras y demás y vaya a terminar en un baño con el bebé. Y también con esa... Chiche, que nadie haya podido ver a la madre, ¿no? Imagínate toda la escalinata que tiene que subir aquí. Y realmente hubiera llamado mucho la atención, ¿no? Al verla ingresar a este lugar y dirigirse directamente al baño. Por eso, es una posibilidad que se maneja, pero desde aquí lo desmienten. Pero, por supuesto, todo esto está en materia investigativa. Bueno. Bueno, Hernán, en un ratito si hay alguien que hable. El estado del bebé, perfecto, también no hay problema. Sí, evoluciona favorablemente. Está en el área de neonatología, sin ningún tipo de complicaciones y pesa 3,2 kilos. Bueno. Te mando un saludo. Quedás con la línea abierta para cuando vos lo desees, Hernán. Dale. Muy bien. Un abrazo. Hasta luego. Chao.